¿Cómo le dijo? Ren no le dijo, mire. Ren no le está diciendo, ella, mire. ¿Ya bromea? ¿Así, pues? Sí, también viene el duende. Ada, por favor, y princesa. No, recién, ahorita digo que no. ¿Qué te sientes aquí? Quédense, por favor. ¿Por qué? Porque ando calor y mucho sol. Mucho sol utilizándome, va. Con un niño, ¿verdad? Pequeño, pequeño. Ábrame, por favor, el acceso. Pero ordenadamente, en ese orden, se van y van para atrás. O sea, van a hacer como una culorita. Sí, ahí está. Puerta, pero mamá. Qué chido. Hubiera puesto toda la plaga. Vamos a sacar un culorito. Mucho me hubiera tardado. ¿Qué ratito de mamá? ¿Dónde está? ¿Qué vos está tu mamá? ¿Abrame un espante de niños, varones? Aquí lo estamos checando. ¿Viendo o qué? Así como van, así se van a ordenar. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, no. Así estamos esperando cuando pasen los niños a que no se vayan a venir. ¿Dónde? Son niños que ya se les dijo. Ah, entonces eso está haciendo usted aquí. Sí, pero ahorita como han empezado. Pasen todos los niños primero. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. No, hombre, qué mala onda. Hacer la fila, hacer la fila, papá. Ya te lo digo, Kiko. Hacer la fila. Qué mala onda de viejo, ven. Sigan, sigan. Vení, Kiko. Sigan, sigan. Sigan, sigan. Sigan la cola, sigan la cola. Allá, allá, Popito. Sigan, sigan. Sigan, sigan. Que no aparezcan. Que no aparezcan. Qué lindo. ¿Veslo? Norma, ¿dónde estás? Ahí va, ahí va. Los tres o no. Entonces, ahí uno tenía que seguirte porque... Henry, ¿qué vos querías? Esperen que deje ahí. Ah, miren, qué chulo. Pues llévenlo, pues llévenlo, pues llévenlo. Pues llévenlo, que se le pegaron más. ¿Vos y cómo? Pey, ¿cómo está la onda aquí? Aquí vamos a regresar los niños. Dos filas. Una sola fila, pero aquí dos. ¿Y de las niñas cómo? Lo mismo. Sigan a la de rojo. Sigan a la derecha y los niños a la izquierda. ¿Aquí? Niños, niñas. Fíjate que tengo que ver bien esto porque no lo entiendo. Dice que dé una vuelta, un modelaje, dice que... ¿Una vuelta? No, no. Es un modelaje ahorita. Chuchu, ¿cómo le hace el tren? Chuchu, chuchu. Chuchu. Púrele, púrele, Kevin. Púrele, ayúdame. Púrele, ayúdame. Púrele, ayúdame. Púrele, ayúdame. Porque falta mucho. Vamos, caminemos, caminemos. Niños pequeños, niños pequeños. Aquí, aquí, a la izquierda. Qué movimiento. Sí. Qué movimiento. Fíjate que ya todavía no logro entender qué están tratando. O sea... ¿De qué? Es como... Que un... Que estén todos adentro. Que cuando ya estén todos adentro, nadie puede pasar otra vez ya. O sea, si están aquí adentro, recuerdan lo que están van saliendo. Pero les van a dar la vuelta y lo regresan aquí de nuevo. Ahí están los volados de los niños. Los juguetes. Ahí está. Ahí está. Va, gracias, hueso. Ya les entendí más o menos. Quiero ver. Los juguetes de los niños. Allá están. De este lado. Es que no logran entender cómo diablos lo están haciendo. Es que ahorita... Es que... Es que ahorita solo se les van a dar a las niñas. Ah, ok. Las niñas van a venir caminando y la escuela va a ir caminando. Ah, ah. Ah. Ok, ok, ok. Santa. Deshidratado, Santita. Venga. Te voy a dar sombra un ratito. Ah. No se me ajolote. Puro impermeable. Pobre, si no hay nada debajo, pues. Una camisa, pero ya está mojado. Uy, Santa. Y yo que estaba algo suave ahorita el sol. Ahorita ya bajó, porque el mango estaba más fuerte. Estaba potente. Pues tuya. El que primero dice... ¿Hm? Pero están diciendo que las niñas van a pasar... Aquí, viste, 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 que yo he perdido nada, por eso. Hasta vos no has perdido ahorita. Los dos. La verdad, todas nada. Los dos, mayorcito, ya. Es que así me dijo el hueso que primero van a pasar las niñas. Yo entiendo que aquí van a pasar los niños y aquí van a pasar las niñas. Seguro, ¿entiendes? Seguro, ¿entiendes? Pues, puchica, pero... Va, que está bien suavecito el sol, va. Sí, va. Sí, va. Si no está pegando fuerte, va. No. No, a mí no me está haciendo nada ahorita. ¿Por qué era con sombría, va? Por eso. Tardele de Dios, mi amor. No, va. Tardele de Dios, eso. No, y... Pero se sabe hablar. Ya dice algunas palabras. ¿Qué palabras puede decir? Mamá. No dice... Tardele de Dios, nada de eso. ¿Quién? Ajá. Ya puede. Dígame, tardele de Dios. Háblele, pues. Tardele de Dios, diga. Tardele de Dios, diga. Es que aquí, mire, la quieren escuchar como dice usted eso. Dígame, tardele de Dios, diga. Dígame. Tardele de Dios, dígame. No, que está afuera todavía está haciendo nada. No, no, no. Va, después voy a volver y me tiene que decir el tardele de Dios, oiga. Salud, pues. Salud. Pues, puchito, sé. Y después nos vamos a ir para el río. ¿Y esa toalla? Ah, no, es para el sol, va. Ajá, para el sol. Y desde hace rato están haciendo cola. Puchito, hombre. Todas aguantando sol. Si todas hubieran traído una toalla como usted, todo fuera diferente, va. Ah, pues la dejo. Y ya no aguantaron el sol, me. Usted que no es la TikToker. No es la TikToker. ¡Ela! ¡Ela! Bueno, pero aquí me da pena venían de esas señoras y señoritos. Porque, bueno, como acabaron de entre la cama. Sí, que ahorita le ando dando sombrita a muchos para que sientan un poco de alivio, pues. No, pero eso va ahorita. Ve, pero sí, sí ya va. Ya va a quitar el sol, hombre. Ya va a quitar, mira. Mira, hola. Las tres o ya. Y me volteé a ver la cama. No sé, pero aquí está rico. Ajá, sí está bien rico. Pega la brisa, pero no la sombra. Lo que es. Porque no hay muchos palos por eso. Allá van uno. Va, te dejo, voy a ir a ver eso. Te quito la sombra. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Yo soy la novia de él? ¿Sí? Ya está moviendo estas cosas. Ah, por tu culpa no alcanzaron los dulces, hombre. No, es que la niña está de grande y le vamos a poner la bolsita. Ah, va, va. ¿A dónde está? No, yo me robé varias bolsas también. Ah, qué será, pochuki. Mira, mira la que está robando. Besi, besi. Y dijeron que ya no había bolsas de dulce, mira. ¿Qué son dos cajas las que hay? La Angie me dijo ya dejar de darle varias niñas allá. Allá sí, va, pero es aquí. Ah, ok. Uy, la niña. Mira a la niña. Sí, es que ya le más se habla. Yo sé que acá me habla mucho. Ya se refería a la policía. El primo, el primo, el sobrino, la sobrina. Ya está aquí todo listo. Cualquier niño que haya quedado en casa. Los regalos son solo para los niños que están presentes, nada más. No vamos a hacer excepción. No vamos a darles a nadie que no esté. No voy a excepción. Ya estuvo. Ok, ahora que ya saquemos todas las cajas, vamos a comenzar. Voy a pedir los... Vamos a ver, vamos a rodear. Ok, ya listos. Últimas cajas. Ok, los de la plaga y los colaboradores que han venido a ayudarnos, les voy a pedir que por favor pasen alrededor del círculo y que estén viendo que nadie se meta una vez haya pasado en un sujeto. Ya está en eso, ya tenés vigilante en todos lados. Sí. Ya está, todo listado. Bueno, entonces, vamos a estar cuidando que una vez que salga usted ya lleva su juguetito y no vuelva a entrar al círculo ahí por las cintas. Buenas de dicha. Solo los que están adentro van a ir pasando y van a ir recibiendo su regalo. ¿Hay alguien, alguna niña o un niño que no esté en el círculo pero que no pueda...? Pobrecita la niña. Miren, me voy a poner aquí. No, no puede, va. Es que me da cosita. ¿Quién? Ah, no, otra vieja ya. Vamos a jugar con otro tipo de juguetes. ¿Me pueden dar una de estas? Sí. Allá, vea, allá. Yo quiero una. No, para el menú. Entonces, si estamos listos... ¿Usted ya está grande? No, ya estoy grande. ¿Lista, bichas? Sí. Listo, listo, ahorita, mija. Bueno, ahorita me voy a ir para la sombra, ahorita nomás le den porque no puede estar levantando mucho sol a la niña. Ay, pero espéreme, espéreme que quiero alejar la cámara. Ahí está. Vaya, ok. Entonces, para los que están repartiendo los juguetes ahí, vamos a comenzar con las niñas porque son las que tienen ya rato que estar en el sol. Vamos a comenzar con las mamás, las mamás que tienen niños de brazos, mamás de niños de brazos. Todas las madres que tengan las niñas en los brazos que pasen primero. Ahí hay juguetitos que son para niñas más pequeñas como para las bebés que hay ahí. Pasen adelante, solo agarren sus juguetes y llamarse para que vayan despejando las manos. Agarren sus juguetes y avance. Agarren sus juguetes y avance. Madres, son niñas en brazos, van primero. Los que están dando las muñequas, esas de cajitas pequeñas, son dos y un bolito. A la niña de la calle, alejaros.